Te conocí, me enamoré, me robaste el corazón Te adueñaste de mis sentimientos y de mi amor Ha pasado el tiempo, se ha llegado el momento y aún todo sigue igual Y aunque Dios presente, te juro que siente, yo te voy a amar Prometo amarte toda la vida, prometo respetarte, no importa lo que digan Yo te cuidaré, yo tu amigo seré Prometo amarte toda la vida, prometo respetarte, no importa lo que digan Tú eres mi otra mitad, tú eres la mujer ideal Te conocí, me enamoré, me robaste el corazón Te adueñaste de mis sentimientos y de mi amor Ha pasado el tiempo, se ha llegado el momento y aún todo sigue igual Y aunque Dios presente, te juro que siente, yo te voy a amar Prometo amarte toda la vida, prometo respetarte, no importa lo que digan Yo te cuidaré, yo tu amigo seré Prometo amarte toda la vida, prometo respetarte, no importa lo que digan Tú eres mi otra mitad, tú eres la mujer ideal Ideal Je te cuidaré, bien crecer Metro También mira todo lo que digan Música Ahora que te fuiste Mi vida es negra y triste ¿En dónde estás? ¿Qué me estará pasando? ¿Qué vivo reflejando? Oscuridad Que frío es mi destino Nublado es mi camino No sé qué hacer Mi mundo es diferente Ante toda la gente Qué soledad Quiero volverte a ver Y conquistar tu amor Jesús en mi piel Y mi única ilusión Quiero escuchar tu voz Justo antes de dormir Y que tu corazón Palpite para mí Quiero saber si aún brillan dentro de ti Si hay un semino O se apagó el cantil O se apagó el cantil Quiero volverte a ver De conquistar tu amor Jesús en mi piel Y mi única ilusión Quiero escuchar tu voz Justo antes de dormir Y que tu corazón Palpite para mí Quiero saber si aún brillan dentro de ti O se apagó el cantil O se apagó el cantil O se apagó el cantil Jamás dejaré de amarte Si que soy tu humildad Si que soy tu humildad Que es un salvador Pa Le doy gracias a Dios Que te puso en mi camino Que tatoz en mi camino Gozan del destino, pero y gracias a Dios, nadie más pudo hacerlo Somos la pareja perfecta, formada en el cielo Me cautivó tu forma de ser, tus ojos color de miel Esa sonrisa que me fascina, que me roba el alma y me deja sin palabras Y llegaste tú, como un mariposa en primavera Como un arco iris después de la tormenta, pintando mi mundo de amor Y llegaste tú, dejando tu aroma en el horizonte En una tarde inolvidable, pintando mi mundo de amor Y lo que Dios unió, que nos separará Somos tal para cual Me cautivó tu forma de ser, tus ojos color de miel Esa sonrisa que me fascina, que me roba el alma y me deja sin palabras Y llegaste tú, como un mariposa en primavera Como un arco iris después de la tormenta, pintando mi mundo de amor Y llegaste tú, dejando tu aroma en el horizonte En una tarde inolvidable, pintando mi mundo de amor Y lo que Dios unió, que nos separará Somos tal para cual Como un arco iris después de la tormenta, pintando mi mundo de amor Y llegaste tú, dejando tu aroma en la noche Porque no puedo arrancar de mi alma este sentimiento Porque me abriste una honda herida en el corazón Si yo te amaba con toda mi alma y mi pensamiento Pedí mi vida confiando que era mi otro amor Necesito en la soledad, me está destrozando Sin ti no hay nada y ahora mi mundo gira al revés Desde tu adiós con miles de piedras he tropezado Y cuando intento alzar el vuelo, vuelvo a caer He caído en las garras de la soledad Y en mi cama hoy se siente un frío que es portal Las huellas de tu amor en mi piel y en mi mente estarán He caído hasta el fondo y no puedo salir Y presiento que el destino se borla de mí Y a la edad puedo hacer Agoniza mis sueños sin ti He caído y no me puedo levantar No me dejes morir en la soledad He caído en las garras de la soledad Y en mi cama hoy se siente un frío que es portal Las huellas de tu amor en mi piel y en mi mente estarán He caído hasta el fondo y no puedo salir Y presiento que el destino se borla de mí Y a la edad puedo hacer Agoniza mis sueños sin ti He caído y no me puedo levantar No me dejes morir en la soledad 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 Intenté todo para olvidarte Ya traté mil maneras, imposible odiarte Pero me aferro a que vuelves y te juro que duele Que el reloj me reprocha porque te dejé ir Y la soledad se vea de mí Que haga de la suya, soy contra de mí Porque te quiero cada día más Y aunque consciente estoy que a mi lado ya no está Porque te siento en cada paso que voy Y cada rincón de mi habitación Estás presente a diario en mi respiración Volteo y te encuentro a donde quiera que voy Porque te siento y cada historia de amor Vives clavada en mi espacio y en mi corazón Y en cada gesto de dolor Te respiro y te siento en cada paso que doy Y la soledad se vea de mí Que haga de la suya, soy contra de mí Porque te quiero cada día más Y aunque consciente estoy que a mi lado ya no está Porque te siento en cada paso que doy Y en cada rincón de mi habitación Estás presente a diario en mi respiración Volteo y te encuentro a donde quiera que voy Porque te siento y cada historia de amor Vives clavada en mi espacio y en mi corazón Y en cada gesto de dolor Te respiro y te siento en cada paso que doy Y en cada paso que doy Y en cada paso que doy Y en cada paso que doy Mi vida se fue, mi vida se derrumbó Y ahora la monotonía se apodera de mí Ya sé de las suyas, pero me voy a olvidar de ti Yo sé de las suyas, pero me voy a olvidar de ti Yo sé que en cada paso que doy Lo que quiero sacar de mi mente Ese loco amor Yo sé de las suyas, pero me voy a olvidar de ti Yo sé de las suyas, pero me voy a olvidar de ti Yo sé de las suyas, pero me voy a olvidar de ti Yo sé de las suyas, pero me voy a olvidar de ti Yo sé de las suyas, pero me voy a olvidar de ti Yo sé de las suyas, pero me voy a olvidar de ti Yo sé de las suyas, pero me voy a olvidar de ti Yo sé de las suyas, pero me voy a olvidar de ti Mi sueño se ha vuelto peligrosa Por favor, apunta con cuidado Mis sentidos ya fueron desarmados Y ahora soy blanco perfecto de tu mirada Soy prisionero de tus mañanas Hoy me declaro vencido Y te lo juro que en adelante Seré tu esclava, seré tu amante y no tu enemigo No voy a luchar Al mismo contigo Estoy condenado a vivir a tu lado por siempre feliz No voy a escapar Sería un suicidio Porque si me arriesgo tan solo un instante Me muero sin ti Música El amor El amor Que anda tan poderosa En tus manos Se ha vuelto peligrosa Por favor, apunta con cuidado Mis sentidos ya fueron desarmados Y ahora soy blanco perfecto de tu mirada Soy prisionero de tus mañanas Hoy me declaro vencido Hoy me declaro vencido Y te lo juro que en adelante Seré tu esclava, seré tu amante y no tu enemigo No voy a luchar No voy a luchar Al ritmo contigo Estoy condenado a vivir a tu lado por siempre feliz No voy a escapar Sería un suicidio Porque si me arriesgo Porque si me arriesgo tan solo un instante Me muero sin ti No voy a escapar Sería un suicidio Y yo prefiero ser Misionero vivo No voy a escapar No voy a luchar Al ritmo contigo Estoy condenado a vivir a tu lado por siempre feliz Música Música Una noche de un sueño Un ángel despertó en mí Las ansias de amar Como nunca hubo en mí Con sus ojos tan divinos Y su pelo natural Por su corazón tan grande Y su manera de conquistar Quiero que me quieras Que me ames y que me mimes Venerte entre mis brazos Para cuidarte y adorarte Deseo ya tenerte Dentro de mi alma y de mi corazón El sol Música 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 Una noche de un sueño Un ángel Un ángel despertó en mí Un ángel despertó en mí Las ansias de amar Como nunca hubo en mí Como nunca hubo en mí Sus ojos tan divinos Y su pelo natural Y su pelo natural Por su corazón tan grande Y su manera de conquistar Música Quiero que me quieras Que me ames y que me mimes Tenerte entre mis brazos Para cuidarte y adorarte Deseo ya tenerte Dentro de mi alma y de mi corazón Dentro de mi alma y de mi corazón Dentro de mi alma y de mi corazón Quiero que me quieras Que me ames y que me mimes Tenerte entre mis brazos Para cuidarte y adorarte Deseo ya tenerte Dentro de mi alma y de mi corazón De mi alma y de mi alma y de mi corazón Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.